Música Regresamos a los guruses de Pío Deportes y vamonos de una vez con lo que tenemos programado para esta noche tarde de noche del Baloncesto College donde una gran cantidad de compromisos del Baloncesto Colegial pero tenemos también un compromiso del Baloncesto de la NBA agregado acá en la cesteta vamonos con el equipo de Pepperdine en el Baloncesto College a ganar a ganar también Joel Washington en el College todos los primeros 5 compromisos son del Baloncesto College Murray Stay a ganar, a ganar el conjunto de Boston College a ganar California Irving y los Lakers en el Baloncesto de la NBA a ganar su compromiso bueno y vamos con la cuarteta Pepperdine en la NCAA a ganar George Washington a ganar también Murray Stay a ganar y el equipo de Boston College a ganar eh, Boston College ok, fue Boston College usted dio no, usted dio lo otro contrario de Boston College pero ya, ahí está Boston College vamos con Boston College, nadie sabe la suerte no se sabe dónde está ahora mismo la tripleta Joel Washington a ganar Murray Stay para ganar su compromiso y el Boston College a ganar con Virginia Tech para Boston College no, es Virginia Tech es Virginia Tech es Virginia Tech a ganar ve su super palecito ahí eh, Cal Irving a ganar y el equipo de los Lakers en la NBA a ganar el super directo de los guruses de Pio Deporte que no puede perder hoy Pepperdine, el equipo de Pepperdine a ganar su compromiso hoy en el Baloncesto College bueno y antes bueno ahí está la dama señores las damas de los guruses Dallas en la NBA a ganar ahí está todo eh y recuerden para mañana Toros Tigres el sexto compromiso de la final acá en el estadio Quisqueya Juan Marichal donde Carlos Hernández estará enfrentando a Ava McLean así es, así es y antes de irnos señores eso es el domingo la efectividad 3.60 Carlos Hernández y Eva McLean 0.00 nos ha permitido carreras el super veterano Eva McLean señores antes de irnos bueno ahí ven ya lo que es como tele se le dice ya un juego ese Rafaelito señores antes de irnos quiero mandar un saludito muy especial muy especial a mi hijo Carlos quien está de cumpleaños está por aquí quien está de cumpleaños en el día de hoy tres añitos para Carlos Sebastián así que mis felicitaciones para ese príncipe Carlos y próximo julio 2 ok ojalá bye 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 regresamos el próximo lunes de 4.30 a 5 de la tarde no nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.